Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, feliz domingo a todas y gracias por estar aquí un día más. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo? Por ahí podéis ver colores, 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 y es que os traigo un haul super veraniego de Shein o Shein, o como la quieras llamar. Si no te quieres perder este super haul con cosas super ponibles, super fresquitas, super económicas y perfectas para ahora, para tus vacaciones de verano, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, antes de meternos de lleno con la ropa, que tengo también complementos, que los podéis ver por ahí atrás, quiero hablaros, tengo que avisaros de las rebajas del... Pues chicas, os tenía que avisar del Summer Style de Yepoda, las rebajas de verano que van a tener ellos en la web, y que van a durar desde el 22 de julio hasta el 30 inclusive, y me han dado un código de descuento exclusivo para mí, para mis seguidores, es decir, para vosotras, del 43% de rebaja de oferta, que es Elena, en mayúscula, Elena con H, 43, todo junto en mayúscula, que aprovechéis, porque tienen cosas basiquísimas que me encantan para el verano, bueno, toda la rutina de Yepoda me gusta mucho, es rutina skin care coreano, y me encanta. Pero bueno, os voy a hablar de tres que son basiquísimos y que me encanta, que lo utilizo mucho en verano, y en mi rutina, y por ejemplo, os hablo del SPF, de la crema solar D50, que le aumentaron la protección solar, a 50 para proteger la piel del sol en verano, yo me la he hecho en verano y en invierno, pero bueno, en verano más aún, para refrescar, humedecer, con ácido hialurónico, para hidratar la cara, el spray, el de Miss Half, es mi favoritísimo, pues eso, hasta para fijador del maquillaje, para refrescar el maquillaje, te lo echas por la cara, te entra un fresco, una suavidad, un olorcito, que tú esto, vamos, imprescindible, llevo ya gastado yo no sé cuántos botes, de este, del Miss Half, el azulito, y la crema solar para proteger, y no sé si lo sabéis, pero en verano, con el calor, la cara no suda más, con un poquito de maquillaje que te eches, con los restos de las cremas solares y tal, la, pues la cara no suda más, nos da como más aceite, no sé si a vosotros os pasa, y la calor y el sol favorece la producción de sebo en la cara, de pues ese aceitillo, esa grasa que dices tú, ¿de dónde ha salido?, ¿de dónde ha salido?, y favorece que haya impureza en los poros de la piel, y que no salgan algún que otro granito, no sé si a vosotros pasa, pero a mí sí, en verano, y es por eso, porque el calor, la humedad, el calor, y eso, el, que empiezas como a sudar, te hace que crees más sebo en la cara, y que tengas más impureza, pues han sacado la novedad, 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 del mes de julio, que me la han mandado, y el de Spot Stop, y ahí podéis verlo, ahí podéis verlo, que esto lo que hace es combatir toda la impureza, y pues eso, se llama de Spot Stop, que para la impureza, para que no te salgan el típico granito, pues eso, de tener la cara, más sudando, con más aceitosa, desde todos los productos que nos echamos para el sol, y bueno, este producto, lo que contiene es árbol de té, que lo que hace es combatir la impureza, calma la arrojece, y ayuda a reducir las marcas, pues eso, del granito, del acné que te haya salido, sobre todo, ya os digo, ahora en verano. Por ahí lo enseño, que lo veáis, y lo voy a extender para que veáis cómo se disuelve tan rapidito, gracias a su fórmula hidratante, te ayuda a eliminar las imperfecciones sin resecar la piel, te hidrata, aparte de, pues yo os digo, de evitar las marquitas y las impurezas de la piel, también hidrata, es muy hidratante, muy suave, y esto lo que hace eso, es combatir. Es la última novedad que ha sacado Yepoda, y me parece súper interesante tenerla junto con la crema solar y el de Miss Half, pues eso, el combo perfecto para evitar la piel grasosa, los granitos, y las impurezas del verano, del sebo del verano. Así que nada, dicho esto, os voy a dejar el código de descuento por pantalla, Elena, 43, 43% de descuento, recordaros que las rebajas estas de verano que va a tener Yepoda en su web van a durar solamente hasta el 30 de julio, y que si queréis probar alguno de estos botes, pero os da miedo que no funcione, que os gastéis un dinero y tal, podéis comprar la versión mini talla, o sea, de todo esto está la mini talla, que os gastáis menos dinerito con el 43%, os sale muy, muy económico, y lo probáis, probáis si os va bien, y si os va bien, pues ya compráis el tamaño grande. Dicho esto ya, chicas, nos vamos a meter de lleno a enseñaros toda la ropita que tengo del haul de Shein, ya sabéis que soy embajadora, trabajo con ellos, con esta marca desde hace 4 años, y cada vez estoy más contenta, desde aquí les vuelvo a dar la gracia, porque estoy súper contenta con la calidad de la ropa, lo bien que queda, lo que viste para todo, para un evento, para una tarde de verano, para... muy económica, y siempre tengo código de descuento, que es Elena García 15, un 15% de descuento en toda la web. Pero para esta campaña me han dado otro código, que también lo pondré por aquí, todos los links a todas las piezas, complementos, zapatos y ropitas, lo vais a tener también en la cajita de información, y sin más dilación, ya sé que sí, empiezo a enseñaros. Pues bueno, chicas, comienzo por enseñaros un bikini, el único que he pedido en este haul, y es un bikini bastante diferente, es la talla L, no sé por qué lo he pedido tan grande, pero me está grande, yo soy así, no sé, o me equivoqué, o lo vi en la web y muy chiquitito, y dije, bueno, me gusta porque la braguita es así, los colores me parecen preciosos. Y la braguita es de esta, que es corredera, que te la puedes poner más estrechita, si quieres que te deje menos marca, si estás tomando el sol, o la agrandas y se queda grandecita. Y la parte del trasero exactamente igual, o la pones chiquitita o la agranda. Las braguitas me están bien, me están perfectas, pero la parte de arriba se me cae por todos lados, es enorme. Y las cuerdecitas me están muy grandes. Talla L, el concepto de bikini es precioso, pero es que me sobra tela y cuerdecita por todos lados, también te lo puedes poner hacia arriba si te gusta. Esto igual es regulable, que te lo puedes abrir o cerrar, ponértelo más abierto, más pequeñito, como tú quieras, te lo puedes adaptar. Tiene cazoletas que se pueden sacar por aquí, desmontables, las puedes poner y quitar. Y no me digáis que el color no es preciosísimo. El color me parece una fantasía, no sé qué haré con él, pero pues ya os contaré porque es que de arriba me está grande. Y mira, por ahí tiene los cierres metálicos, tanto de una cuerdecita como de la otra. Es palabra de honor, y este es perfecto para tomar el sol, para ponerte a pleno sol, plenas horas de sol, porque te deja la mínima, mínima, mínima marca del sol. Así que me gusta mucho. Este es el primer recomendado, muy buenísima calidad, el estampado, los colores, todo precioso. Lo primero que te enseño. Segunda cosa, que me ha gustado muchísimo porque me ha quedado muy bien, son comodísimas. La recomiendo mucho. ¿Qué es el verano sin una sandalia blanca? ¿Qué? ¿Qué es el verano sin una sandalia blanca? Estas son perfectas. Son cuñas. Me gusta mucho porque tiene la suela en blanco, luego tiene todo esto de esparto, de esparto natural, y la parte de adelante, pues mira, es blanquito, es muy suave, no se hinca, es muy suavito, muy blandito, y también se anuda aquí arriba, que combina también el marroncito con el blanco. Son espectaculares. Así tal como voy, imaginaros la sandalia en el pie. Me la voy a ver ahora mismo, ponérmelo casi con todos los outfits, por no decir con todos. Y son muy cómodas, muy cómodas, no son excesivamente altas, se aguantan muy bien y son perfectas, las sandalias perfectas, en blanco para el verano, con la piel morena, con las piernas morenas, luce un montón, con cualquier color. Es que me la voy a probar con todo, las vais a ver con todo. Yo he pedido la talla 39, una talla más de la mía, y me quedan perfectas, estas como a medida. Así que bueno, que también os voy a dejar el link de los zapatitos, en la cajita de información, y que me lo vais a ver puesto ahora con todos los outfits. Así que ya sí. Bueno chicas, para el final os voy a dejar los dos vestidazos que he pedido, aunque tengo muchas cosas para enseñaros bonitas. Pero bueno, vamos a empezar por los más básicos. Primera prenda que os enseño. Pantaloncito, bueno en realidad es falda pantalón. Por atrás es pantaloncito, es vaquero, tiene un poquito de elástico, tiene bolsillitos atrás y adelante, pero trae como esta doble botona dura. ¿Veis? Por aquí es un pantalón normal, y luego trae como la capita esta por encima, a ver si puedo, lo abrocha en el botón, y hace efecto faldita. Con cualquier blusa, cualquier camiseta, cualquier cosita, creo que va genial. Muy fresquito, y en blanco, pues ya os digo, reluce mucho el blanco en básico para el verano, para, con cualquier camiseta, en fucsia, en verde, en negra, le puedo hacer la combinación que quiera. Muy cómodo, para las que seáis mami, tengáis niños, tengáis que acacharos, levantaros, cogerlas, para lo que sea, esto va genial. Porque es faldita, ya os digo, pero, pantalón. Así que muy bien, os dejaré también la referencia en la cajita. Segunda prenda que os enseño es este top, que no me puede parecer más precioso. Tiene un precio muy económico, no voy a decir precio ahora mismo, lo pondré por pantalla porque varía mucho. Y ahora con las rebajas de verano, más, más económico todavía. Me encanta porque es como de lino, es súper fresquito, lleva algodón, que lo miré, lo cogí que tuviese algodón, talla M. El pantalón igual, talla o 38 o M. La parte del pecho va forrada doble, para que no transparente. Y luego esto, sueltecito, muy fresquito. Mirad el volante, qué precioso. Y estaba como con estas flores, en rojo. Y también lo vi en la web con margarita amarilla. Yo me cogí este porque me gustó mucho, digo, con unos labios así en granate, en rojo potente, en fucsia, no sé, en tonos así cereza, que tengo unos labiales preciosos en ese y que tengo yo aquí en mi casa. Así que con cualquier labial creo que puede quedar espectacular. Y enlazo este top, que no sé si tenía un precio entre 8 y 10 euros, es que era muy económico, para la buena calidad que tiene. Me cogí un pantalón vaquero básico, básico. Que mirad, a ver si puedo. El top con el vaquerito, creo que es una combinación monísima, monísima, monísima. El vaquero, lo enseño por aquí, que ahora me está viendo el look completo. Es un vaquero básico, normal, que me cogí una tallita más, os lo aviso. Cogí la talla L. Me está un pelín eso, que no me queda como los demás vaqueros que tengo, pero es que lo hice a breve, a cosa hecha. Es un vaquero básico, ya os digo, no tiene rotos, no tiene nada. Es un vaquero, el tono es un tono muy normal, con sus bolsillos. Pero lo que hice, coge un pelín más grande, porque lo quiero para ponerme cinturón, y que me apriete y haga el efecto que te queda grande, y que te lo estás apretando con un cinturón, para que haga ese efecto. Por eso me cogí una tallita más, y creo que queda monísimo, 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 con ese efecto. Y tenía muchas ganas de tener eso, un vaquero que tuviese, para ponerle cinturón. Porque tengo mucho, con cinturilla alta, con tal, pues como el que llevo ahora mismo puesto, que también es de Shein, pero no le puedes poner un cinturón. Y me gusta también mucho jugar con el cinturón y las sandalias a juego, entonces, o con el bolso. Entonces, quise uno que tuviese las, pues esto, las trabillas estas para meter el cinturón. Ese lo pongo por aquí, y me meto con la siguiente prenda, que es un vestido que no me puede gustar más. Ya lo tengo todo planchadito, ahora me lo veréis puesto. Vestido amarillo, mirad que amarillo más precioso y espectacular. Es vestido, vestido. Este tienes que tener cuidado porque lo veo cortito. Lo veo cortito, pero bueno, para una noche de verano, de playa. Aparte lleva, mirad que espalda lleva, la lleva toda al aire. Esto es para ponerte, pues el típico pegatina o cinta que te recoge aquí en el pecho, y no lleva sujetador ninguno. Y lleva todos estos volantitos que me parecen preciosos. No se transparenta porque lleva doble capa de... Y el vestido es como lino. Es una tela muy, muy, muy suave, muy fresquita y muy suelto. Ya lo veis, que es un color precioso. Bueno, ese vestido yo creo que va a triunfar este verano porque es que me encanta el color, me encanta el corte y todo. No me he probado nada. Porque en este vídeo iba a hacer, me lo pruebo todo, y luego ya hablo sabiendo cómo me ha quedado. Pero cuando me pongo a probarme, acabo con los pelos reventados. Acabo sudando, acabo agobiar. Y no quería estar aquí hablándolo. Y explicando las cosas, ya agobia de haberme probado toda la ropa. Entonces lo voy a hacer como siempre, que me lo pruebo siempre al final. Entonces no puedo decir si me queda mejor o peor. Esto es otra faldita, pantalón. Súper suave, un tejido de lino, que ahí lo podéis ver. Esto no hay que plancharlo porque lo lavas y sale ya con esta tela. ¿Veis ahí el pantalón? Se anuda aquí, es como una falda pareo pantalón. Por atrás un pantaloncito. Y esto con un top en blanco, así tal como voy. Como si no llevase nada, va arregladita, va vestida. Y suave, fresquito, que transpira. Porque con estas calores, madre mía. Eso. Cuesta mucho trabajo vestirse. Y exactamente igual, igual, igual que esa falda pareo, me he cogido este mono, que es de la sección, las dos cosas de Shane Bacay, pues de vacaciones. La sección de vacaciones. Y me cogí este mono. La falda, os digo, porque no estoy diciendo tallas, muy mal, Elena. La falda es talla M, 38. Y el mono es talla S. ¿Por qué me cogí la 36? ¿Por qué me cogí, que además lo veo corto y lo veo tal? Porque esta tela estira, da de sí, se pone ancha, grande, cuando la usa. Entonces, si me cogía mi talla, me iba luego a quedar como un barco de grande. Me he cogido una talla menos. Y no me arrepiento porque es que es ancho el suelto. Y yo sé que durante el día, las horas de uso, esta tela empieza como a ceder, a ceder, a dar de sí. Y se convierte en una talla más. Así que he hecho muy bien en pedirme la S. Por ahí veis que tiene para ajustar más la zona de aquí del escote. Y luego tiene los tirantes regulables porque tú te los agarras con tu cinta a la altura que quieras. Me parece precioso, un mono monísimo, nunca mejor dicho. Y en tono crema, eso sí, los tuve que coger las dos cosas. En el mismo tono porque era el tono, el que había, no había más. Luego os enseño un vestidito que ya os enseñé en un haul, no sé si fue por aquí o por el otro canal. Un vestido negro, largo, midi, os encantó. Me dijiste, te quedas fenomenal, te quedas genial, me encanta. Y me lo he cogido en corto, en cortito negro de canal, porque vestidos negros parece mentira, pero no tenía ninguno para el verano. Es verdad que esto me lo pongo yo más para una noche de verano. De día no se me ocurre que también queda finísimo, precioso, con tus gafas de sol grandes y tus chanclas. Pero no se me ocurre porque es que atrae, no sé si lo sabéis, pero el negro atrae el calor y como que te pega pero bien el rayo. Entonces yo esto me lo pongo por las noches. Con unas converse, con unas sandalias, con unas chanclas. Le puedes meter colores más flúor, dorado, plateado. Que tengo, me encanta el dorado y el plateado, me encanta para el verano. Bueno, con lo que quieras, con lo que quieras. Queda bien con todo y creo que este también... Bueno, otra cosa que tiene, muy importante que tiene es como esta tela aquí en la zona de la barriga. Y eso es un truquito para las que tengáis barriga, para las que acabáis de dar a luz, para las que queráis disimular esa zona. Además, pues esto, a priori, tú te crees que hay un moño en plena barriga, te va a hacer más bulto y te va, pues no, disimula. Es un, como un... Ósticamente te hace más delgada y hace que no se te marque la barriga, que no te vaya la vista a la barriga. Siguiente vestido que es preciosísimo, la tela me encanta, es gruesita. Y un vestido blanco, que es un verano sin un vestido blanco. Es corto, lleva vuelo, trae como varios paneles, así lo podéis ver. Luego lleva el cuello en pico con este volante tan precioso. Apenas necesita plancha, o por lo menos venía súper embalado en la caja. Y solo le he planchado el volante este, solamente. El resto del vestido no lo he planchado y se ve lisito, lisito. Es una tela de camisa, pero gruesa, gruesa. Y la espalda es lo que más me ha gustado. Es cote cuadrado, toda la espalda se ve. Y luego tiene este, pues como estos cordoncitos para que no se te estén bajando los hombros. ¿Vale? Lo mismo, he cogido cosas muy arriesgadas de que para utilizar las típicas pegatinas que os enseñé en un blog que me había pedido. Sujetadores de estos invisibles, pezoneras que van pegadas con silicona y tal. Para todos estos vestidos, porque yo nunca se atrevía, ni soy muy básica por el tema de los sostenes. Y este año digo, mira, es que estas prendas quedan preciosas para eso. Y esta, lo bueno que tiene, aunque sea blanca, que como lleva este pedazo de volante, pues no tienes problema de que se te note más el pezón, se te note menos, porque va con su volante por encima. Y este ya os digo que va en la maleta de las vacaciones. Este me lo pongo yo en costa, seguro, sí o sí, o sí. Un bolso blanco o una sandalia y un bolso de rafia de tejidos naturales no falla nunca. Luego, monito fresquito para todos los días. Fucsia, fucsia, que estamos ahora con la fiebre de la Barbie. Yo no lo he pedido con esa intención, eh, tengo que decirlo. Es porque creo que era el único color, o el de los que había, era el que más me ha llamado la atención. Tela muy fresquita, que la lavas, la puedes echar en la maleta que no se arruga, y la lavas y la estrena y te la pones. No necesita plancha, que es algo que yo ya también lo tengo mucho en cuenta. La tela muy fresquita. Lleva manga y lo bueno que tiene es lo mismo, es un mono de pantalón, a ver, de pantalón, pero lleva como esta especie de vestidito por arriba que te lo ata aquí al lado. Parece un vestido, pero es un mono de pantalón. Y tiene este tipo de tejido, que era lo que os quería enseñar, que hace ya así como especie de arrugado, pero es que es así. O sea, tú es que esto no lo tienes que planchar, es así. Me parece monísimo también, ya me lo habréis puesto, pero eso, con cualquier sandalia y un bolsito, es que no te tengas que calentar la cabeza. En el vídeo del domingo pasado os enseñé eso, lo que yo utilizaba de corazón todo el verano. Y los vestiditos y monos, que sea una pieza que no tengas que pensar nada más, es mi uniforme de verano, por excelencia. Y ahora yo os voy a enseñar, creo que sí, las dos últimas prendas, que son dos vestidazos de muñeca, de muñecota, como digo yo. Pero preciosos y perfectos para una fiesta de verano, para una cena, para un evento, para un lo que tengas, para una boda de verano. Ahora os voy a enseñar otro que es para una boda de verano. El primero que os enseño es así, que también lo mismo es para no llevar sujetador. He sido yo muy arriesgada en este pedido y he salido de mi zona de confort totalmente. Este es talla M. Esta es la parte del pecho. Bueno, los colores me chiflan porque combina el rojo o un tono como anaranjado, el fucsia y el lila. Colores súper, súper llamativos y que se llevan muchísimo. Y el vestido es midi o depende de lo como sea de alta. A mí me queda como por los tobillos que con una sandalia espectacular. Y lleva toda la espalda cruzada con cintas, con tiras y esto pues como a la cintura. Bueno, el vestido es un espectáculo, los colores son preciosos y queda puesto divino. Lo estaréis viendo por pantalla pero no me puede gustar más ese vestido. Me parece el vestidazo del verano. Y os enseño otro que lo cogí como más arreglo y es que me llamó mucho la atención. Lo puse como de vestido extra y me lo han mandado. ¿Para qué me lo voy a poner? No lo sé, porque no tengo ningún evento así a la vista para ponerme este vestido. Es un vestidazo increíble, pero ¿qué es eso? Yo me he pedido cosas que salgan de mi zona de confort para traeros también cosas que no sean todo lo mismo, todo repetido, todo para el día a día, cosas diferentes. Y el vestido que os traigo es este, es cortito. Es de la marca, es talla XL. ¿Por qué me he pedido yo una XL? Ya estamos, ya estamos con las tallas raras. Pues seguro porque en la guía de tallas ponía que venía pequeño. Trae tus tirantes de silicona, aunque no hace falta. Y es de la línea de vestidos Miss Orph, que tienen unos vestidos preciosos para eventos dentro de Shein. Lleva una manga larga, preciosa, como farolillo. Por dentro, es deciros que viene todo forrado para que no pique y por fuera es tela de rejilla con lentejuela blanca. Y es cortito, pero trae esta cola o este turbante hasta abajo, hasta los pies. Esto es un espectáculo de vestidos. También estaréis viendo cómo queda por pantalla, pero no le digáis para una boda o fiesta ibicenca o boda de verano que digan todos los invitados tienen que ir de blanco, que tal y que cual. Pues tú vas allí, pues eso, llamando la atención. O porque a ti te hayan invitado a una fiesta que tengas que ir elegante, con tus taconazos dorados o blancos en verano y que tú aparezcas con esto, que vamos, como mínimo, te van a mirar por donde pases. Así que, pues que nada, que espero que os haya gustado este haul. Que si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal porque se vienen vídeos de muchísimas cosas. Tengo ganas, ya os lo dije hace unos vídeos, de ir a primar y de ir ya a la última, última, ultimísima rebaja a coger los chollazos que a mí me gustan. Bueno, os conté mi drama del vídeo que os hice de que pedí a Mango Aulet. No compréis en Mango Aulet. Si no hay un Mango Aulet en vuestra ciudad para devolver las cosas. Porque te va a costar más la devolución que lo que vas a devolver. Y te vas a comer las cosas con patatas. 15 euros me costó devolver las cosas que venían deformes y no me gustaban de Mango Aulet. Jamás volveré a traeros ninguna prenda de Mango Aulet en este canal. Porque es que, vamos, me pareció una auténtica barbaridad y pasada. Hasta el muchacho de correo me dijo, te merece la pena, véndelo por 20. Me dijo, véndelo. Y digo, mira, es que tengo tanto coraje que es que lo quiero devolver y que me devuelvan mi dinero. Todavía estoy esperando, ¿vale? Lo mandé hace ya 8 o 9 días. 15 euros de devolución porque tiene que ser un paquete obligatoriamente enviado por correos y certificado o yo no sé qué. Para que, bueno, mil historias. No compréis en Mango Aulet si no hay una tienda de Mango Aulet para devolver en vuestra ciudad. Dicho lo quedo, dicha o queda. Y avisad, está ahí. Consejo de amigas. Y ya está, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Mi código de descuento lo vuelvo a dejar por pantalla. Todos los links a todo lo que os he enseñado en la cajita de información. Código de descuento de Yepoda del 43% de descuento. Podéis pedir las minitallas. Y esto llevo utilizándolo que me preguntó la chica. Mira, porque a mí me mandan las cosas con un mes de antelación. Yo me tiro un mes probándolo. Antes de hacer el vídeo y de anunciar la novedad que hayan sacado. Y me dijo, ¿qué te ha parecido? Y digo, pues me gusta mucho. Porque a mí me suelen salir granitos. Por X y Y motivo. Y en verano más. Y es por eso. Es porque sudamos más. Se nos meten las cremitas, los residuos de las cosas dentro del poro. Porque hace más humedad. Hace más calor. Se dilata el poro. Se mete la suciedad dentro. Crea impureza. Y pum, granito. Pues esta crema combate eso. Porque lleva, ya sabéis, el árbol, el componente del árbol del té que es buenísimo. Y ya está, chicas, que todo lo vais a tener en la cajita de información. Que no me enrollo mal. Y que nos vemos muy prontito el próximo domingo. Un besazo enorme. Y... ¡Chao!